Horóscopos 25 de noviembre de 2021, Moni Vidente te dice que le espera tu signo este jueves. Estamos a media semana y es momento de tomar una decisión acerca de nuestro futuro con ayuda de los astros. Este jueves es un día especial, Moni Vidente trae para nosotros los horóscopos del día con un mensaje especial para cada signo del zodíaco. Este 25 de noviembre del 2021 encuentra tu número de la suerte, y tu mejor día de la semana para disfrutar de la vida, como siempre, gracias a Moni Vidente. Arias.Jueves de mucho trabajo, y juntas de consejo para cambios repentinos de puesto, te buscan para invitarte a un evento a nivel internacional, sigue estudiando trata de ser constante con tus metas, te busca un amor del pasado para volver, Terminas de hacer unos pagos de tarjeta de crédito y sanas tu economía. Número de la suerte. 08 y 77.Tauro.Cuida tu salud que se verá un daño en estos días por culpa de un problema en la sangre. En esta semana seguirás con la suerte en cuestión de negocios, y trabajo solo trata de no platicar tus planes para que no te los salen. Cuidado con las traiciones de amigos y amores que estar muy presente. Número de la suerte. 03 y 27.Géminis.Este jueves controla tus gastos. Yo sé que a ti se te quitan los nervios comprando pero debes de medir y empezar un ahorro. Te llega una invitación a salir con un amor nuevo. Cuidado en el trabajo. Energías cruzadas a tu alrededor. Viste mucho el color verde para atraer abundancia. Número de la suerte. 21 y 40.Cáncer.Hoy jueves vas a estar con la tenacidad de llevar a cabo lo que tanto deseas. Trata de encontrar una forma de relacionarte es decir que encuentra grupos de personas que sean más afines a tus ideales. Y verás que te sentirás de lo mejor. Días de estar con algo de enojos y rencores trata de superarlo. Número de la suerte. 04 y 55.Leo.Jueves de ser más creativo en cuestión de tu persona es decir vas a poner más felicidad a todo lo que realices y eso te llenará más. Tu mejor día el jueves. Tu color el amarillo. Trata que en estos días reine la paz en tu hogar. Número de la suerte. 01 y 28.Virgo.Será un día de estar con sorpresas económicas y entender que el dinero que te va a llegar es para que vivas mejor. Te busca un amor prohibido para salir. Recuerda que va a ser unos días de mucha pasión desenfrenada en tu vida. Sigue cuidando tu salud que ya te ves de lo mejor. Número de la suerte. 03 y 20.Libra. Lo más hermoso que tiene tu signo es su corazón noble así que nunca cambies. A los Libra que están solteros les va a venir un amor del signo de Géminis o Capricornio que va a hablar de comprometerse contigo. Consejo de la semana que aceptes tu sanación total de tu mente y cuerpo es decir que ya no busques un pretexto para llamar la atención. Número de la suerte. 03 y 78.Scorpión.Trata de resolver ya asuntos que tiene pendiente y antes que termine el año. Recuerda que tu signo es el más sexual del zodíaco por eso siempre busca tener varias parejas a la vez pero eso te desgasta mucho tu energía positiva así trata de controlar tus impulsos sexuales y tener una sola pareja sentimental. Número de la suerte. 12 y 30.Sagitario.Es momento de usar más le color amarillo para atraer la abundancia. Ya no tenga rencor con ese amor del pasado recuerda que es mejor perdonar y avanzar en tu vida sentimental. Consejo de la semana que una buena organización de tus labores te va a llevar a tener más tiempo para ti y así verás consolidar tus éxitos. No dejes que nadie y nada te quite tu entusiasmo. Número de la suerte. 14 y 50.Capricornio.Este jueves cuídate de problemas de infección de piel o sexual. Trata de ir con tu médico y recuerda que lo mejor para prevenir esa enfermedad y es tener una sola pareja. Tendrás un golpe de suerte. Trata de usar más el color blanco que eso te va a ayudar a traer más abundancia a tu vida. Número de la suerte. 33 y 40.Acuario.Trata de vestirte de colores fuertes para que la abundancia se acerque más a tu vida. Ten cuidado con el comer en exceso para después no tengas alguna enfermedad. Te busca unos amigos para invitarte de viaje a finales de mes. Yo busques pretextos para seguir con el ejercicio. Recuerda que como te ven te tratan y más que el acuario es muy vanidoso así seguir con la dieta. Número de la suerte. 17 y 88.Picis. Este jueves por fin decides arreglar una demanda legal o de pensión alimenticia. Es mejor solucionar todo en su momento. Consejo de la semanal humildad en tu acción laboral te va a llevar al triunfo. Y ese puesto de jerarquía que tanto deseas. Que la pereza no te haga presa en estos días. Recuerda que debes de poner más acciones a tus obras y a tu vida. Número de la suerte. 23 y 47.